Aprende a pronunciar en inglés por hablantes nativos The Earth Dos sílabas The Earth Sin acentuación The Earth Pronunciación según el alfabeto fonético internacional The Earth A continuación, un ejemplo en una oración La tierra orbita alrededor del sol The Earth orbits around the sun Ahora va un ejemplo de la vida real Primero sin subtítulos y luego con subtítulos Carves the Earth into channels and planes Changing the land as it moves Carves the Earth into channels and planes Changing the land as it moves Carves the Earth into channels and planes Changing the land as it moves Si te ha gustado este video Imagínate todo lo que aprenderás Dentro de esta guía de Aprende Inglés en Español Gramática Básica La cual está llena de lecciones Para que puedas aprender a hablar y pronunciar El inglés correctamente Gracias.